Vico celebra 24 años de fundación. Celebramos 24 años ofreciendo educación de calidad, acompañando a las autoridades y a la población de las comunidades y pueblos de la costa caribe. Te invitamos a ser parte de la celebración, este viernes 5 de junio a las 7 de la mañana te invitamos a la caminata saliendo del recinto Vico y trasladándonos al estadio Glorias Costeñas, donde se celebrará el acto de celebración. Ven a disfrutar de juegos deportivos, ajedrez, tenis de mesa, tablero, baloncesto, softball, entre otros deportes. El 6 de junio, muy de mañana, una diana por las principales calles de la ciudad. Enseguida, las finales de los juegos deportivos en el estadio Glorias Costeñas y en el campus universitario. La fiesta continúa a las 6 de la tarde con la elección de Miss Vico 2015. Y concluimos con la fiesta danzante en el restaurante La Luma. 24 años, Bluefields Indian and Caribbean University Vico. La educación es la mejor opción para el desarrollo de los pueblos.